Bueno, si me fueran a decir una sinopsis de lo que es memorias de Navidad, es la narración de lo que son las memorias navideñas a través de un abuelo que está con la condición de Alzheimer y se la va contando a sus nietos en esta fiesta familiar donde vemos tantas cosas, se celebra en el barrio donde se identifican las tradiciones, las amistades, las fiestas, donde vemos el regreso de familiares a su casa en Navidad, que es lo que siempre para mí ha sido una de las tradiciones más importantes. Yo recuerdo que en mi familia siempre teníamos muchas personas en las Fuerzas Armadas y siempre en Navidad estamos pensando que iba a llegar mi tío, que iba a llegar mi tía, que hacía dos años que no venía y como que siempre decían que en Navidad era el momento propicio para regresar porque de una vez aprovechaban las parrandas, las tradiciones, todos los otros compañeros, amistades en el barrio que regresaban y se encontraban todos en Navidad. Yo creo que memorias de Navidad nos va a transportar de cierta manera a nuestra niñez, nuestros recuerdos, nuestras tradiciones que lamentablemente tenemos que decir que se han perdido en muchísimos lugares. Solamente casi siempre los pueblos del centro y los pueblos que son de más tradición son los que las mantienen y yo creo que es una producción necesaria para los tiempos que estamos viviendo donde necesitamos más unión como puertorriqueños, donde necesitamos resaltar los valores, donde somos el puente de una generación que si nosotros no le enseñamos a las nuevas generaciones cuál es el valor de nuestra Navidad, de nuestras costumbres, de los reyes magos, de las tradiciones, de nuestra música, de cuatro puertorriqueños, de todo ese sentido que verdaderamente tiene la Navidad, yo creo que la vamos a perder. Está en nuestras manos y yo, la misión de este servidor de Víctor Manuel con Memorias de Navidad es tratar de rescatar esos valores y que le podamos enseñar a las generaciones venideras que ahí están nuestras tradiciones y que así celebramos nosotros nuestra Navidad. Eso es lo que nosotros somos como puertorriqueños. Todo esto se encuentra en mis Memorias de Navidad. Gracias por ver el video.